Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la última entrevista que dio Messi dejó varias dudas pero también varias afirmaciones. Que quiere quedarse pero no a cualquier precio, que quiere un proyecto ganador para seguir, sigue queriendo que Neymar vuelva y que no sabe si el club hizo todo para ficharlo, y también pide la vuelta de una leyenda culé, que es nada más y nada menos que Carles Puyol. Pues atención a esta noticia, según fuentes cercanas al club, el Barcelona aparte de ir a por Neymar este enero, va a contratar a Carles Puyol en breve, como vicepresidente deportivo del FC Barcelona. Va a ser el máximo responsable de la cantera, aparte de trabajar en las nuevas incorporaciones, junto con Eric Abidal. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.